Bueno, y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecom, está haciendo un llamado a los contribuyentes para que atiendan de forma oportuna las cartas de invitación que está haciendo llegar el servicio de administración tributaria, el SAT. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente invita a los tributarios a cumplir con los requerimientos del sistema de administración tributaria, el SAT, como la carta de invitación para quienes de manera específica están dirigidas, afirmó la delegada Verónica Carmona Vásquez. Explicó que es una carta de invitación, es un documento emitido por el SAT, para notificar la recepción de depósitos bancarios en efectivo durante el ejercicio fiscal dos mil quince, los cuales se presumen como ingresos, lo que obliga a presentar una declaración anual. ¿Qué pasa? Este, si recibes depósito en efectivo, este programa está vinculado para contribuyentes que no estén inscritos en el padrón de de registro de contribuyentes, o bien que estando inscritos no hayan presentado declaración y que hayan obtenido depósitos en efectivo, o bien que los depósitos derivado del régimen en el que tributan superen la cantidad que establece la propia ley de impuestos sobre la renta. Carmena Vásquez detalló que las cartas invitación llegan a domicilio y en ocasiones no son emitidas, sin embargo, se puede acudir al PRODECON para cumplir con este régimen fiscal. Asimismo, agregó que es importante darle atención a dicha notificación emitida por el SAT, pues puede derivar en multas. No atender el requerimiento, podrían llegarse a hacer a hacerse acreedores a una multa aproximadamente de mil ochocientos pesos, pero puede variar el supuesto. Insisto, es tan importante atender la carta de invitación, ya que si no se atiende, esto podría llegar a la emisión de diversos requerimientos que generan multas, y en su caso, una liquidación de un crédito fiscal, ya que esos ingresos se presumirían firmes, este, como tal. Por último, destacó que el sujeto obligado presentará una declaración, y en su caso, el pago correspondiente del impuesto sobre la renta. Si requiere más información, puede acudir a las instalaciones de la PRODECON, ubicada en Vicente Guerrero, número trescientos cuatro, a un costado de Plaza de Armas, o bien al número uno treinta y uno treinta y dos cuarenta y nueve. Noticias TVT. Gracias. Gracias. Gracias.